Ahora llego yo y... Récord, ese. No, no digas eso. ¿Pero qué es el récord? 31.000. Bueno, muchas gracias a la gente. Y se quedó la gente, ¿eh? Muy bien. Se quedó porque la nota fue a las 10. ¿Será por lo que dije al DIPI, no? No sé. Y debe haber sido ese pico. No, en serio, gracias a la gente que se quedó. Hay muchos títulos, están todos los portales. Es impresionante la repercusión que tuvo. Además estuvimos desgranando después. O sea, la gente también quiere escuchar. Mirá, por ejemplo, en Clarín hay Millet y los cacerolazos. Hay gente que sufre síndrome de Estocolmo enamorados del modelo que empobrece. Fuerte esa definición. Sí, esa fue muy fuerte. Fue fuerte, ¿no? Le tiró a los caceroleros. Después, abajo, también en Clarín dice, el presidente habló de los silbidos en Boca. Sabía que Riquelme me iba a mandar a escarachar. Muy fuerte. Y eso fue acá. Después, en Infobae, también, Javier Millet defendió el DNU que desregula la economía y advirtió que no será más medidas. Y así, ¿no? Por todos lados. Por todos lados. Bueno, está bien. La verdad que era la palabra más esperada, la más buscada seguramente. Así que estuvo acá en Rivadavia, estuvo con vos. Dejó un montón de títulos y de cosas para seguir desmenuzando. Yo creo que acá no termina, obviamente. No, no. Hoy va a ser un día sumamente complicado. Todo el verano va a ser complicado. Sí, bueno. Más gente, 300 DNU. Sí, hoy vamos a hablar, a ver, con alguien que nos explique esto para dónde va, cómo es, cuándo llega al Congreso, por qué tiene que ir, por qué algunas cosas no tienen que ir, cómo nos afecta a nosotros, a los ciudadanos de a pie. Bueno, eso es lo que importa. Acá me están llegando, digo, precios, ¿no? Que hoy la gente está con la cabeza en eso, ¿no? Absolutamente. Cómo está desregulada la economía, de hecho, y esto no es la culpa de mi ley que hace 11 días, pero, no sé, cosas insólitas. Nicolás Artuzzi sube, ¿no? ¿Cuánto vale un rompecabezas en una juguetería? 736.990 pesos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Por ahí hay un error ahí. ¿Cuánto? 736.990 pesos. Claro, pero esa marca que él está mostrando en esa publicación es una marca alemana. Educa Puzzle, claro, son importados. Entonces, claro, pero hay otras de marcas nacionales que son un poco más accesibles. Él es sommelier de café. Ah, es un fenómeno. De hecho, arroba sommelier de café. Nicolás Artuzzi. Un tipazo, Nico, ¿eh? Sí, macanudo. Pero, digo, hay cosas que son insólitas, ¿no? Bueno, él podría contar, por ejemplo, por qué hay faltantes de café en las góndolas de supermercados. Y llamalo, Nico, ¿seguro? Es un notón. ¿Por qué vas al supermercado y querés comprar un kilo de café y es como si te compraras un lingote de oro? ¿Y por qué? ¿Por qué no hay dipache de café en los supermercados? Mirá, ahí tenés problemas de importaciones y stock. Siempre tuvieron problemas los importadores de café. Porque, yo digo, dólares para todos, para todos, para todos, si bien se eliminaron las iras, el Banco Central de la República Argentina, para mí, en las últimas jornadas, no estuvo entregando todos los dólares porque está fortaleciendo reservas. Claro. Pero, no hay tampoco arroz, hay otras categorías de productos que están faltando en la góndola. Son varias las categorías. Y, además, una situación. Hubo una sobrecompra y adelanto de compra por parte de los argentinos impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, va a generar mucha repercusión y polémica. Acá me dicen, che, guarda que el DNU reduce de 90 días a 30 días la licencia por maternidad. Ah, no van a hablar de eso, sí estamos hablando de eso en este momento. No, no, igual lo que hace es permitirle a la mujer ser después, trasladar eso para después del parto. Claro. No es que le salga, le va a sacar días. Lo mueve para después. Claro. Bueno, ok. Sí, bueno, hay que ver. Hay que ver y ver. Hay que leerlo completo, ¿no? Hay cada punto, el tema de las obras sociales y las prepagas. Vos, para hoy tener una prepaga, primero tenés que pasar por una obra social sindical. Sí, claro. Lo cual, yo la verdad que no sé si está bien. Y no, no está bien. No tengo idea si está bien o está mal. Pero me parece que no va. Para mí no está bien. Porque si vos estás con una prepaga, que tus aportes vayan a esa prepaga. Porque es lo que es quien te provee. Nancy, totalmente de acuerdo con vos. Totalmente. ¿Por qué tengo que estar...? Eso lo tenemos, viste, prefijado en nuestra cabeza, porque hace 40 años que ya se ha hecho. Pero estás tocando intereses. Y por qué. ¿Qué te parece? ¿Tocás la caja de unos cuantos? ¿Estás juntando la CGT? Pero que la gente se entere que se movilizan no por vos, sino por la de ellos. Perfecto. Perfecto. Bueno, señores, la CGT en estos momentos está reunida y le va a meter, dijo Nicolich, tal vez el primer paro de la era Millet. Yo no conozco ningún gobierno que a los 20 días le metan un paro. Menos de 20 días. Menos de 20 días. No, digo, van hoy 11. Ah, para la semana que viene. Así, la semana que viene van a ser 14 días. Sí, sí. Yo no conozco. En la historia del mundo, te estoy diciendo. No conozco que le metan un paro. Se les están formando en pipa, entonces... Bueno. Está bien. Pero entonces es por la gente o es por ellos? Pero claramente es por ellos. Claramente es por ellos. Es por ellos. Es por ellos. Bueno, Nancy quería... Yo pensaba encontrar vino, creo que no es el día para brindar hoy. No, fallamos. Hoy no vino. Hoy no vino. El vino no vino. Mañana viene. Nancy no vino. Mañana... No, yo vine, yo vine. No, vos viniste. Mañana sí. Hoy era un día. Vamos a ver qué pasa mañana. El vino mañana lo vamos a traer encima. Mañana hacemos un Malbec Party. No queda otra, no queda otra. Beso enorme. Bueno, gracias por todo. Chao, hasta luego. ¿En qué se parece una copa de Malbec aneja de un roble a un colchón Gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Auspició este pase Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Rivadavia Agro, información del campo en AM630. Los fertilizantes verdes hoy son una realidad. Y ahora redobla su compromiso hacia la neutralidad.